Máximo Huerta toma una medida drástica tras el acoso sufrido en redes sociales. Máximo Huerta ha decidido eliminar uno de sus perfiles en redes sociales porque no le compensa esa exposición, y lo ha hecho saber a través de una reflexión. Máximo Huerta. 3. Elena Riaza. Elena Riaza. Periodista especializada en corazón, moda y belleza. Actualizado a 30 de diciembre de 2021, las 19 y 48. Máximo Huerta ha llegado a su límite. El presentador ha tenido que tomar una decisión que no le habría gustado tener que tomar. El que fuera compañero de Ana Rosa Quintana ha sido hasta el momento uno de los rostros conocidos más activos en Twitter. Máximo ha hecho uso de la red social para comentar noticias, hacer reflexiones y contar cómo van sus proyectos laborales. Pero el presentador va a terminar el año muy lejos de esta herramienta en la que en más de una ocasión su nombre se ha convertido en trending topic. El valenciano ha decidido cerrar su perfil de Twitter. Artículo recomendado. Máximo Huerta presenta, por primera vez, a su novio tras tres años de relación. Máximo Huerta presenta, por primera vez, a su novio tras tres años de relación. Máximo Huerta ha comunicado esta decisión a través de su Instagram, red social en la que sigue presente. Me borré de Twitter. Basta con Instagram y Facebook, ha comunicado. Además, pese a esta decisión un tanto desagradable, el presentador se queda con lo verdaderamente importante porque tal y como ha expresado, no puedo borrarme de la vida real, porque esa vida sí me gusta. Y ha aprovechado la ocasión para hacer mención especial a mi familia, mi novio, mis amigos, mis libros, mi trabajo, mis compañeros, mi pueblo. Unas palabras con las que ha mostrado su alegría por lo bien rodeado que está en estos momentos de su vida. Máximo Huerta comunica su decisión de abandonar Twitter. Instagram arroba Máximo Huerta. A esto hay que sumar que Máximo Huerta va a terminar el año de la mejor forma. El presentador va a ser el encargado de dar las campañadas en la televisión autonómica valenciana a A.Punt. Así que mañana 31 de diciembre será el encargado de despedir el año con los valencianos y de dar la bienvenida a 2022. Un año que va a comenzar desintoxicándose de lo malo de las redes sociales porque si algo es primordial para él hoy en día, eso es su tranquilidad y el tiempo que puede pasar con los suyos.